Seguimos con nuestra rutina de trabajo muscular y hoy vamos a trabajar con gomas. Acuérdate que tienes que elegir una goma que sea adecuada a tu intensidad y a tu nivel. Vamos a realizar el primer ejercicio donde necesitamos una goma para nuestras piernas y vamos a realizar un squat con apertura lateral, apertura lateral y después pasamos a colocar las manos en el suelo. Fíjate bien, desde aquí, squat y abro una, abro dos, manos en el suelo, camina hacia adelante, posición de plancha, activa el glúteo, el cuádriceps, la zona del core, activa también los tríceps y empuja fuerte arriba. Y vamos a realizar uno, dos y repetimos hacia arriba. Vamos, doce repeticiones, si eres de iniciación, haz el mismo ejercicio sin las gomas. Empezamos, squat, abre, abre, manos en el suelo, posición de plancha y apertura simultánea. Si te cuesta, primero una pierna y después la otra. Trabajamos toda la musculatura de las piernas y también la zona del core y musculatura de los brazos para mantener esta plancha. Arriba, empuja el glúteo aquí. Baja. Uno. Dos. Dos, manos y abre. Vamos a por el segundo ejercicio donde vamos a realizar un lunge hacia atrás, aquí. Y desde esta posición voy a realizar un remo, sujeta fuerte con una mano y rema hacia atrás y arriba. Vamos, doce repeticiones, vamos con seis. Con cada pierna, fíjate bien que no abro en línea recta, sino que ligeramente hacia afuera para mantener mejor ese equilibrio. Aprieta fuerte el abdominal y aquí. Y aquí. Vamos con este último ejercicio donde vamos a trabajar la zona del abdominal. Zona central del cuerpo y también un poco las piernas. Túmbate en el suelo. Colócate la goma en las puntas de los pies. Acuérdate, si eres de iniciación, puedes realizarlo sin. Y desde aquí, espalda bien colocada en el suelo. Aprieta bien ese ombligo como si fuese ahí a clavarse en el suelo. Y desde aquí, pierna y brazo contrario. Estira sin que se levante la espalda en el suelo. Soca el aire. Y arriba. Mantén bien fuerte la pierna que está arriba. Y la espalda en el suelo todo el rato. Gracias por ver el video.